¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, el último vídeo que subí de nodrizas con estilo, sí señores, lo que vais a ver aquí son dos nodrizas, no una, como solís ver en todos los vídeos, vais a ver dos, y además dos pedazos de nodrizas en duelo por equipos, sin Vsat y tampoco sin support jugando en grupo, pero a mi marcha, ¿sabes? Cada uno a matar a su marcha. Y lo que iba a decir, que siempre que pongo el título de nodrizas con estilo y la miniatura y tal, no sé qué será lo que no funciona, no sé si será el título o la miniatura, pero por ejemplo, el último vídeo que subí de nodrizas, a mi me encantaba esa nodriza, era en vaga confirmada, era sencillita en el mapa de Woodlab, Pero no sé, el vídeo me encantó y llegó a 170 likes, que es una miseria, ¿no? Para lo que es una partida de ese estilo, que para mí me gustan mucho, pues yo lo veía un poco miseria. Yo qué sé, luego por ejemplo me comparo y digo, joder, si un youtuber normal que juega armas, se sacara una partida así, ¿sabes? Se sacara una nodriza así, de esa manera, con arma, o aunque, o, sí, aunque, aunque se la sacara con arma, Yo creo que tendría mucho más valor que yo, que me la estoy sacando con la ballesta, con el tomajao y metiendo ahí bajitas guapas y haciendo mis cositas guays, que es lo que suelo hacer. Y eso señores, prácticamente es eso lo que quería decir, que esto es una pena, este es el título del vídeo, esto es una pena por ese tipo de cosas, ¿no? Porque estoy currándome unas rachas que no son fáciles de hacer, ¿no? No son fáciles de hacer con la ballesta y con el tomajao, y no tienen apenas el apoyo que a mí me gustaría que tuvieran, Porque a los que no lo sepan, yo mi canal lo empecé, lo empecé haciendo este tipo de cosas, lo empecé subiendo rachas, reventando en online, en Black Ops 2 y en Black Ops 1, Y es lo que hacía, subir rachas, es lo que a mí siempre más me ha gustado y lo que hoy en día es lo menos valorado en mi canal, así que es eso, prácticamente decir que me gustaría tener más suscriptores A los que le molaran ver rachitas, ver partidas reventando y todo esto, al estilo Knife, pero no los tengo, así que no puedo hacer más. Así que por este motivo he cambiado el título para ver si de esta manera lo veía más gente o se apoyaba más, no sé, simplemente para que sepáis cómo pienso y lo que pienso de esto. Nada, señoras, ya estáis viendo que me queda una bajita para la nodriza, que ahí estoy guardando bastante bien mis espaldas y cuidándolo todo, porque es que más de una vez me matan siempre a 20 puntos y me cabreo un montón, y nada. Esta partida junto a la siguiente fueron dos partidas seguidas que me puse la nodriza con espectro y con raps y dije, voy a por todas, voy a sacarme el rabo en estas dos partidas y voy a reventar todo lo que pueda y así fue, reventé todo lo que pude, me hice 40 y largas en esta partida y en la siguiente 40 y pocas, ya era feliz, como en esta partida, no llevaba casi muertes, llevaría una o dos muertes y me hago yo una muerte más con la nodriza, soy el más listo de todos, lo sé. Y eso, chavales, estoy viendo como reviento todo en cámara rápida, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ahora aprovechando otra cosita, ahí justo me he matado, otra cosita que quería comentar, ¿vale? Es una cosita que me da bastante rabia, me da bastante coraje, ¿no? Es el tema de que yo soy consumidor de YouTube, ¿no? Yo veo vídeos de YouTube y al igual que veo vídeos de YouTube, pues los comento y le doy like y todo esto. O sea, hay una cosa que me da mucha rabia, así cambiando un poco de tema, que he cambiado el tema de golpe, lo sé, pero lo quería decir. Y una cosa que me da mucha rabia es que siempre que comento en un vídeo, no hay ningún vídeo que comente que no me lo digan, ¿eh? Siempre, aunque sea una persona que esté suscrita hace dos años y le vea todos sus vídeos. Yo pongo un comentario a alguien, por ejemplo, cojo a Grefg y le pongo, hostia, Grefg, qué guapo el vídeo, tío, me ha molado la idea. Y coge uno y siempre, siempre hay uno mínimo que me pone, ¿qué haces aquí, lol? O, ¿qué haces aquí, what the fuck? O estoy en un vídeo de alguien de bromas, o, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás perdido por aquí? O un vídeo de música de rap de cualquier persona. ¿What the fuck? ¿Qué haces aquí, rey? ¿Qué pasa? Es una cosa que me da mucho coraje, señores. Pues lo mismo que vosotros, por ver el vídeo y comentar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si ves un vídeo y te gusta, pues qué menos que dejarle un comentario o dejar un algo. Nada, era simplemente un acentuamiento a esto, que es una cosa que me da mucho coraje. Y ya llevo un par de días guardando capturas de todos estos mensajes. Y nada, lo pongo por aquí para que veáis, que es que todos siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo, sea el vídeo de lo que sea, siempre hay alguien que aparece y te pregunta, ¿qué haces aquí? Pues, joder, ver el vídeo igual que tú, tío. Soy humano y me gusta ver vídeos de la peña y les comento, para que sepan que los he visto, las cosas que se hacen hoy en día. Y nada, señores, ya estáis viendo, así cambiando un poquito de tema radicalmente. Estáis viendo ya la segunda nodriza, que es en el mapa de Aquarium. Considero que son los dos mapas que más me gustan para jugar, Exodus y Aquarium. Con Mine también me gusta mucho, pero estos dos me gustan más. Yo creo que en estos dos controlo mejor los respawns y demás. Y nada, me tocó los dos mapas seguidos y en los dos me saqué la nodriza. En este me hago un poquito de menos de baja, pero esta nodriza me gusta más que la anterior y creo que es más lenta y todo. Me gusta más por la manera que tengo de matar a la gente, de cruzármelo, de todo. Ahora veréis un par de bajas que me hago por ahí con bastante tensión, que me gustan bastante. Y eso, señores, lo que estaba comentando, ¿no? Qué pena, qué pena es esto, porque es una pena que os suba un vídeo de dos nodrizas con rachas de espectro raps. Y nodriza, ¿no? Y que no vayan a tener el vídeo igual, que ahora seguro que lo digo, y tiene más likes. Que no vaya a tener seguro ni 300 likes. Y luego subo a una privada de Black Ops 2, que me cuesta eso, hacerla. Me cuesta un soplido, me cuesta hacerla y editarla. Lo que tardo en estos dudar, la edito y tiene mucho más likes. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? En verdad no me puedo quejar de algo que me provoca menos trabajo, ¿no? Puedo hacer en un día 20 privadas y nodrizas no me puedo sacar 20 en un día. Y sin embargo, nodrizas va a tener mucho menos apoyo y una privada que me hago 20 va a tener más. Pues, no sé, gracias, ¿sabes? No puedo decir más, pero es eso. A mí me gustaría que apoyaréis este tipo de partidas porque le veo más mérito, ¿no? Yo qué sé, yo veo que si un... Ah, por cierto, iba 18-0, ahora que me doy cuenta. Si, yo qué sé, si un youtuber típico, lo que he dicho antes. Entonces, un Shoki, un Alfa, un Torete, un Grefg, cualquier youtuber que juegue a Arma. Se saca dos partidas así, a Arma, y va a tener, vamos, va a ser un partidón, una miniatura ahí, lo que me he sacado, lo que tal. Y es lo que digo, que a mí me gusta esto, pero que tampoco le doy tanto mérito como el que se le podría dar, ¿no? Porque es una partida muy buena, para mi gusto es una partida muy buena y que no tiene ni el apoyo, ni le doy tampoco tanto el apoyo que el... No el apoyo, sino la importancia que le tendría que dar. Y nada, señores, ¿habéis visto cómo me han matado ahí? Que tenía el tercero para destriparlo, creo que ya me habría hecho la racha de 20 y me ha hecho polvo. Y ya está, ahora lo que queda es matar con la nodriza. Y lo dicho, señores, esto es una pena, es una pena que esto no tenga el apoyo que a mí me gustaría ni que podría tener en otro canal. Y nada, señores, metedle un like al vídeo si queréis, si no, pues nada, como siempre, no suelen tener muchos likes, no me voy a extrañar. Y poco más que decir, gracias a todos, señores, y hasta la próxima.